Del 30 de junio al 9 de julio, Actopan estará celebrando los 477 años de su creación como municipio con diversas actividades culturales, gastronómicas y artesanales. Así lo anunció la alcaldesa de Actopan, Tatiana Ángeles Moreno, quien informó en conferencia de prensa que se espera la afluencia de poco más de 100 mil visitantes y turistas a esta fiesta que ya es una tradición en la región. El boleto de entrada tendrá un costo de 80 pesos y con ello se tendrá derecho a juegos mecánicos de forma gratuita. En el Teatro del Pueblo, también sin costo, estarán los Asquis el 30 de junio, Los Titanes de Durango y un Rodeo Baile el 1 de julio, Cardenales de Nuevo León el domingo 2 de julio, Sonido Pirata el lunes 3 de julio, mientras que El Comediante JJ el martes 4 de julio. Además, un espectáculo de lucha libre de triple A, el miércoles 5, Los Guardianes del Amor el jueves 6, Lid and Roll el viernes 7, Los Acosta el sábado 8 y el domingo 9 de julio, el cierre con el cantante Emanuel. Raúl Stanford Valero, director general de Innovación Turística de la Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo, indicó que es de suma importancia resaltar el trabajo e impulso turístico que tienen municipios con gran historia como lo es Actopan. El 29 de julio, se realizará el certamen Embajador o Embajadora Cultural 2020-2024, el cual pretende romper con los estereotipos de belleza para que sea una actividad sin discriminación y que impulse proyectos de iniciativa social en las categorías Salud, Integral, Medio Ambiente, Protección y Cuidado Animal, así como Inclusión Social. La premiación consistirá en 10 mil pesos para el Embajador o Embajadora Cultural, 7 mil para Embajador o Embajadora de la Paz y 5 mil pesos para Embajador o Embajadora del Medio Ambiente. Se registraron 12 participantes, algunas de ellas y ellos presentes en la conferencia de prensa, donde hablaron de su esencia y sus propuestas. En torno a estas actividades, Tatiana Ángeles subrayó que por acuerdo del Cabildo se hará la declaratoria Actopan Ciudad de la Cultura, tomando como base que este municipio es un pueblo mestizo que recuperó el pueblo ñañú y que ha destacado en muchas artes a lo largo de su historia. De la misma forma, se anunció la edición del 53 concurso de barbacoa a realizarse el próximo sábado 8 de julio y que este año contará con la participación de 40 barbacoyeros, así como un jurado calificador, reconocidos chefs y cocineras tradicionales, a quienes elegirán al primer lugar que será acreedor a un premio de 50 mil pesos, posteriormente 15 mil pesos para el segundo lugar y 10 mil pesos para el tercer lugar. Cabe resaltar que en la parte comercial de la feria se dará una tarifa preferente a quienes son originarios del municipio de Actopan, así como a los ayuntamientos invitados como Pueblos Mágicos y Pueblos con Sabor. No obstante, que también se contará con la representación de otros estados y otros países como Nepal, El Salvador y Colombia. Finalmente, las autoridades aseguraron que habrá las condiciones indispensables para el transporte y la seguridad, mientras que para hospedarse cuentan con una oferta de 16 hoteles, 10 moteles, algunos hostales y casas de Airbnb. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día. Gracias. 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 Gracias.